Venga, cuento Vamos a la zona de Mike Yo te sigo Mike Vente, lejos, aléjate de mi Busca, explora por la casa No me sigas Que yo estoy aquí muy bien escondido Pero no vale Este es mi escondite 9, 8, 7 Si no os habéis escondido Por este nido Te veo un poquito No me gusta ese canal Quiero cambiar de canal Pero loco Pero que tipo de escondite es Si te estoy viendo no Nooo Uy Que? Uy, una coronita Por aquí A correr Me voy a mi cuarto Mike ¿Cuál es tu cuarto? ¿Esto es este de las puertas cerradas? No, 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 no Ay, ay, ay Ay, ay, ya está No sé dónde está No, no vale Espera que huela bien, espera que huela bien Espera que huela bien, espera que huela bien Hala, ahí me morí ¿Qué? No, en serio Te esperabas un final con algo impactante Algo revelador No había presupuesto para más Bueno, te cuento un chiste Vándose una moto y se cae tu madre